Hola amiguitos, esto es André, Little André Amiguitos, hoy vamos a buscar, hoy vamos a explorar a ir a una casa abandonada, y hoy estamos en el rancho Vamos, vamos, Max, vamos, Max Bueno, amiguitos, la casa abandonada está bien, bien lejos y yo me traje un palo para que nosotros nos vemos La casa está en el camino, y por eso está bien lejos, ya estamos cerca, amiguitos ¡Ay mamá y poza! Creo que va a haber una bruja André Creo que hay una bruja viéndonos ahí, ¿crees? Max, vente Cuidado porque hay, porque hay gas Max, vamos Amiguitos Ahí está, está abandonada Ahí hay un pozo Amigos, ahí hay un pozo ¡Chan, chan, chan! Música Que miedo Te ayuda Ay Ay, qué Ay, qué Papá, qué paso Ay, ahí hay un pozo Ay, muy alto Le damos una tapa Me dejó una piedra Está muy profundo Me dejó una piedra Aquí hay hormigas A ver, amigos ¿Qué tal si aventamos una piedra? A ver, a ver cuánto Me asustó Amigos míos, ¿estó bien? Ahora exploramos la casa Escuchemos algo Pero que la bruja está enojada ¡Vámonos! Amigos, amiguitos Es una bestia ¡Vámonos, amigo! Amigos, ¿sabes qué? Ya me vieron Ya me vieron Ya me vieron Que el mar Que el frío Dime ¿Qué, amigo? Amigos, ¿sabes qué? Amigos, ¿sabes qué? Amigos, ¿sabes qué? ¡Adiós! Amigos, ¿sabes qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!